mira aquí estamos de vuelta que estamos de vuelta en los foques radio señores hoy tenemos ya no es ron y jiménez ahora es ron y el explorador y por qué bueno yo lo que sí te aseguro que con con lo que cuesta este gol será de verdad porque yo estoy de hace rato por preguntarte yo vi las historias de cuando yo lo compré la tienda fue no me saquen feo ya gracias yo no tengo necesidad de usar cosas falsas porque yo gano muy bien en esta plataforma y o sea dime por dios yo no soy como los artistas que por eso traje el tema de hoy artista que aparentan lo que no es yo no aparento lo que no soy claro yo todo el tiempo no yo todo el tiempo he vestido caro lo que pasa es que yo no soy como tipo de persona que vivo tú sabes que si viendo que yo tengo cinco mil dólares ropa que aquello no yo he visto de acuerdo a mi bolsillo me compro mi gorrita me la quemó aunque tenga que quemarlo por original y es mía por ejemplo cuánto contó ese gorrito que está ahí este gorro costó con taxe y todo 400 dólares el bultico casi mil e los valenciaga mil mil y algo esto es un suete zara pantalón zara pero una combinación pero se ve muy bien me va claro a los lentes versace que están son ediciones limitadas cuestan ahora 500 dólares y así pero nada es todo regalado todo comprado gracias el pago de los monchis así que con un pago fue que pude comprar el del bultico y van entonces hoy vamos a hablar de los artistas que viven aparentando lo que no son hay muchos artistas que tú lo ves con seis mil pesos de ropa mostrando orvillas rentadas que nos diciendo como queriendo demostrar que son de ellos artistas que viven con su familia todavía o sea que no 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 cuadros ellos tienen miles y miles de pesos en ropa y en disparate y en cosas y viven en un monte allá arriba lejísimo o en la azotea de su casa arriba artista boltero que viven aparentando lo que no son jessica porque uno tiene que aparentar lo que uno es llegar a su bolsillo porque por ejemplo tú tú vistas tú vistas tú tienes lo tú muestra lo que tú tengas verdad no vives comprando ropa falsa para aparentar de que tú tienes todo prefiero comprar ropa en versca o en sahara cualquier tendecita de que uno se vea bien pero no hay que venir aparentado que tengo que gucci para decir que está vaca y que quiere duro y que tiene todo y cambiar 20 mil pesos de 100 para decir mira que voy yo de cuarto tengo y poner dos mil arriba y decir que son son de dominio hay muchos artistas así muy volteros muy 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 aparentando engañando al publico engañan al público viven en el número uno que tengo la lista lirocha el sofoque claro muy 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 fantamoso muy aparentando lo que no es que no importa no importa lo que es porque mira pero con marcas sí con dinero vi que puso en sus historias de perfume bond y que o mira tengo este perfume de 600 no están se lo puede comprar artista pero que lo que está lo que me explico por qué hacer tan hace aparentando disparate o sea porque él es así con dinero de que mira todo pero tú si te pones a calcular y a ver bien los vídeos tuve que no son que nos no todo el dinero que está en ese bollo son todos de dos mil ni ni de mil la de dos mil arriba y mira este mira el bollo yo tengo todo el título artistas que viven que viven aparentando lo que no es que tú vainera falsa quien más aparenta lo que sabe que no quien más según tú aparenta lo que no es yo mel el meloso yo mel el meloso se ha buscado su peso ha estado pegado pero yo lo que he visto de meloso no lo veo boltero con con prenda ni ropa que no claro que sí jessica pero yo lo he visto usando lo he visto yo lo he visto incluso en ocasiones anteriores yo lo he mencionado en ocasiones anteriores yo lo he mencionado y él agarra y me dedica para el de posta tata 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 y yo claro o me escribe privado me dice mira que yo no soy este que ya que yo mira que esto es tanto este esto para que como a lo mejor te lo pone privado no lo ve no lo pone en el post y después lo borra y a veces me responde privado y empieza por ahí pero yo creo que artistas así deberían de arroparse hasta la cara hasta que la sábana lo arrope no andar fantameando ni mostrando porque yo creo que se gana mucho más el corazón de la gente siendo real a vivir a mostrar una falacia que no es hay también un detalle importante ron y es que el artista tiene también que que tratar de lucir bien siempre pero uno luce bien uno luce bien con ropa barata uno uno luce bien con los ropa barata porque por ejemplo bien por niveles y su nivel tapa por los checitos ahora ponga a cesar pero es lo que te digo le ponese su volver y usted se pone usted se lo pone por niveles pero no venir eh ganando teniendo dos pesos ahí a querer venir y que yo tengo yo tengo guchi yo tengo esto lo artista de aquí no tienen valor para comprar ropa no tiene ni un chinchín yo el único que yo defiendo de esa parte es no tienen valor ellos pueden tener los cinco mil dólares para darlo por una chaqueta por lo que sea y no lo damos el alfa y creo que bulova de los artistas que más invierten invierten en su imagen y de los que mejores se ven que usan cosas originales bulova y el alfa eso se pueden buscar cien mil dólares y yo guardan 102 pero no entiendo también cuál es la necesidad por ejemplo también de buscar un carro rentarlo y decir que el carro es de ello o sea lo como también prestado por la semana el nivel claro mira para ambas eso para matar a hacer eso claro para ambas como su vehículo prestado para ambas con su vehículo prestado y está supera la historia de esa chero que me la voy a ahorrar si ustedes supieran pero pero para ambas uno de los artistas que vive haciendo falacia en las redes sociales con vehículos que tiene un vehículo de tantos millones de pesos se tira foto y la muestra en las redes diciendo que de él y van a cuando la realidad es otra entonces porque es la cual es la necesidad de usted andar presumiendo cosas que no tiene o sea no tiene sentido si la gente supiera pero no pero mejor me lo voy a ahorrar para que no 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 me voy a meter en el lío para que ayudes a los urbanos de lo que estás hablando ellos con medida que van empezando a hacer dinero quieren verse bonito para poder frontear y que otros quieren grabar soluciones tú no puedes nada más venir a acabar los tigres no no lo estoy acabando yo no lo estoy acabando soluciones no lo estoy acabando pero ellos también quieren verse bien soluciones soluciones buena solución atención para que tú lo ayudes bien cuál si usted está empezando todavía como artista pero esto es harto de decírselo ya y no tiene solución solución para tanto que es verdad y no tiene todavía la producción económica para usted comprensada una chaqueta de no en tienda barata de esa que es muchísima y la paca hay paca claro hay chaqueta y salen salen chaquetas caras en paca ahí y un palo verdad que sí claro una gente que de lo tuyo con tus hay claro no y que me va a mirar bucamente puedo conseguir el número de la paca mira cuando lleguen cosas cara bonita tú me lo manda mucho eso no por eso no yo no estas son soluciones no llevar a la quinta venida gracias y movíble lo compro más bonito vídeo tuyo la que no por la primera cuando yo fui a esta carta ya la compré en la quinta venida la volvería de la quinta venida allá y yo soy yo lo puse yo creo que mi historia yo creo que muchos lo vieron tengo dudas si no hay no hay no hay necesidad de que yo tenga que ir a una paca porque como te dije yo me arropo hasta que la sábana me dé y si yo no déjame decirte algo no déjame decirte algo yo soy una persona que si yo quiero comprarme este gorro yo prefiero juntarlo el dinero y cuando yo lo tenga completo ir y comprarme me de ese gusto porque porque eso es lo que a mí me gusta si yo quiero un reloj caro que no tengo yo prefiero apartarlo pagarlo al paso y cuando estés venir a presumirlo cuando yo lo tenga pago tú me entiendes no me gusta andar de que no porque esto que aquello no lo que la realidad a los artistas de aquí lo que le gusta es venderle una móvil a la gente que no es si usted no tiene apartamento pero póngase a ahorrar y pague uno y tenga su apartamento no te esa salga vaya superándose ching a ching no quiera venir usted a venderle a venderle móvil a la gente que no se puede parar más que tú tienes en la lista o hace aquí mira dame para explicarte lo de sé que vicino y por qué sé que mira aquí está bien sé que tiene dinero pero que sé que está bien y está picando bien pero no lo siento que él debería desde da demostrar porque por ejemplo a mí me ha mandado un sinnúmero de fotos de él de cosas que la que la compraron ha comprado falsas y la está utilizando como que tú entiendes cuál es la necesidad si tú tienes dinero de venir a convertir una cosa para eso pero falsos tenis pila como todito como todos muchos tiene tenis falsos muchos que lo buscan hoy de la gente la gente es tan inteligente que ya la gente no está en eso que buscan el tenis de la página oficial y comparan el tenis el problema acá como está haciendo facebook face watch buster así lo está haciendo ya tenía a veces un poco fácil también de saber claro lo imitan le ponen como defectos en los colores en los colores que tú sabes que no existe sé que mira sé que tiene que por primero empezar ya que él está haciendo dinero que tiene toque lo que no sé si es que él debe cuarto o es que él tiene una deuda grande que no ha salido del barrio de para donde él vive para venir para la ciudad aunque le tiene que superarse 30 para allá mismo para la vaina que salga de ahí que venga para la ciudad que eso porque tú tienes un artista por ejemplo farruco que venga aquí república dominicana que quiere llevar a su casa lo vaya para allá para ese barrio tú me entiendes tiene que venir para la ciudad que compre un apartamento aquí porque está consiguiendo para eso por niveles pero él está un nivel ya que está consiguiendo dineral mira está en miami sé que él estaba en miami grabando un vídeo con al farruc y esa gente y él ha grabado un sin número de ha grabado con un número de artistas famosos eso remunere para atrás y él se muda donde él quiera no está haciendo inversiones será que tacaño porque hay artistas que son así pueden tener dinero y cuando viene a ver son tacañísimos que no quieren gastar lo que quieren es guardar 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 y entonces cuando se muera se va a mil dólares y lo guardan y lo guardan nada más por decir no porque mi cuenta es tanto que se atreven ahorita decir todo esto no oh tú estás hablando mierda porque eso tiene que ver mucho con la educación desde el principio me explico cuando tú no eres asiduo tú no eres desde carajito que te gustaba lo bueno que tú no tenías pero tú buscaba la forma tú buscaba la manera por los muchachos estaban acostumbrados a ponerse cualquier tipo de tenis entonces a la hora tal que ellos se ven con un pollo de cuarto sigue dándole lo mismo por si ponerse cualquier tipo de tenis entonces por eso que tú no lo ve a ello como con mucho amor por eso a la mayoría no es de que sacando de que son dos tres no la mayoría de aquí que conozco ya personas que hacen de libre y se lo llevan hasta su casa para que no lo vean en la tienda aquella que sabemos cosas falsas claro porque ellos se criaron así es que vieron aparentando lo que no es que ellos tienen un tiempo después por eso es que tú ves que el alfa ahora tú lo ves que gasta muchísimo dinero y va en su tienda y bailó hace pero es porque ya está en ese nivel de que él puede y tiene mucho tiempo ya buscando dinero bueno es por el tiempo no es igual no son iguales los niveles por más que tú quieras él admitió que cuando él se compró el vehículo el primer vehículo caro el lambo él dijo que él no podía comprárselo pero que lo iba a hacer porque él entendía que era una inversión en su carrera sí entonces yo no entiendo cuál es la necesidad de aparentar lo que no es o sea sea real porque por usted andar con ropa cara la gente como que se va a dar cuenta la gente no se va a dar cuenta porque la gente no anda buscando de que que caro que aquella gente lo que está buscando verte bien bonito porque tú puedes andar con una ropa un un outfit entero de 50 dólares y esto va a ver bonito se ve bacano cuando tú te pones el jean amiri que te pones en cuanto andan amiri por aquí aquí los 100 aquí yo lo veo todo el mundo con amiri todos los pantalones un relajo un relajo mil quinientos mil ochocientos dependiendo como si y diario que lo ves con una pintadura diario con una pintadura todos los días y tres mil dólares un mes tú puedes mojarte bacano y tú ves una sola foto ese mes claro no todos los días en entender eso diario el abuso tan abusar el abuso de las marcas porque tú no puedes diario subir una foto con más de tres mil dólares yo voy por ahí que la carrera no la cartera le va a ser un caso un caso criminal a las personas que están usando el reloj es reloj es falso y yo creo que también las roles también anda por ejemplo si tú vas con la hay muchas mujeres hay muchas mujeres espérate hay muchas mujeres que van que los tígeres les regalan relaga regalan relojes y ella piensa que son original y van a dedicarle mantenimiento mi amor y las roles se lo está incautando pero que la marca tiene razón en algo claro haciendo dinero con su branding de algo que no es real de algo no es real y se lo están incautando sólo están quitando ya entonces las mujeres que tengo ya darle mantenimiento se lo quitan mire esto y esto y esto y ya pra que vergüenza eso es una vergüenza que hay una presentadora de aquí del país que le pasó eso ay 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 sí ronny pero díganos por qué viene hoy con todas las primicias y se las señores vamos a continuar con el súper nuevo otro artista también que tiene que ponerse los pantalones que no comprar pantalones desde a mí ni van a señores dejen de vender esas falacias por favor por favor ya están abusando de las marcas están abusando de los carros rentados están abusando de lentes están abusando de relojes están abusando hasta de las villas que están rentando para ella ha servido hacen una sesión de fotos para durar un mes poniendo poniendo cualquiera quiere que está en su casa pero mira qué fabuloso está el supernove en esa mansión mira qué linda está paramba en esa en esa mansión miren a sé que por los niños llores con ese con ese ese carro como que llamo que tiene que tiene santiago el ambo es el amor entonces por mira y vídeo por aquí para para ellos tan 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 que fue que él dijo un amor un amor el amor el amor no de verdad tienen que bajarle bajarle bom póngase en su nivel porque de verdad le estamos dando seguimiento y va a haber problema lo vamos de las roles para la casa de una época que caute en todo sobre los objetos sobre los es falsos que tienen señores como siempre las recomendaciones señores sigan a los monchis arroba monte rayita bajo ese pues para que puedan adquirir sus cachapas chimio 2 entre otras cosas más a los monchis rayita bajo ese señores y por otro lado green life en guay si el plan de alimentación perfecto para tu salud ellos te suministran la comida la cena y el desayuno y por supuesto dos meriendas síganlo a ya roba green life en guay si ya ustedes saben esto es al pelo a los focas radio show